El embajador argentino en Brasil está justamente en nuestro país y recorrió la empresa metalúrgica CECIN junto con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Además tuvo un encuentro con industriales de el distrito. Vamos a ver la nota. Hay un renacer de la industria de Quilmes que se ve reflejada no solamente en el espíritu de esta organización, a una industria de Quilmes que era la más antigua de la provincia de Buenos Aires, que tuve el honor de compartir con Horacio, su presidente, y afiliados distintas inquietudes y la posibilidad de presentarle lo que significa Brasil como una gran oportunidad para exportar en distintos rubros que se producen aquí. También visitar una fábrica que es emblemática en todo lo que está ocurriendo en materia de integración energética. Ahora tenemos el firme objetivo de volver a exportar esta tecnología, esta producción que en la cadena de valor de la industria energética petrolera tiene una gran demanda en estos momentos. Este es el camino, es el tiempo de profundizar la integración, es el tiempo de defender los puestos de trabajo, las persianas que se han vuelto a abrir y ese es mi compromiso, como se lo he dicho a los trabajadores de la UOM, la planta industrial, tiene en mí al delegado obrero que estoy para defender el trabajo, que es lo que se está discutiendo este año, el camino del ajuste o el camino de darle mayor desarrollo e impulso a lo nacional.